Vamos a empezar también con el tema de Yolanda Andrade, vamos a empezar con Yolanda Andrade, que resulta que conoció a María Félix, la doña, y esto fue porque la doña invitó a Montserrat Oliver a su casa, y entonces la invita, no sé dónde la conoció Montserrat, la invita, y entonces dice Yolanda que ella le decía, ah, ándale, acepta, acepta, ándale para ir, yo la quiero conocer, y entonces Montserrat aceptó, y van a la casa de la doña, y dice Yolanda, pues que ella se imaginaba, pues finalmente una mujer tan prepotente, una mujer tan altanera, tan presumida, como María Félix, pues ella esperaba realmente una casa increíble, perfecta, en condiciones extraordinarias, ¿no? Vaya, que fuera de acuerdo a lo que tanto ella presumía. Los millones, ¿no? Sí, y entonces dice que vaya sorpresa que se llevó, primero que el closet era chiquitito, chiquitito. ¿Va que la metió hasta la recámara? Pues yo creo que sí, y luego que la casa, la tenía la cocina, la tenía toda cochina, cochina. ¿No cocinaba la doña? No, yo creo que nomás la llevaban comidas de restaurantes, o no sé, pero que estaba cochina, 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 la cocina. Y luego, ¿qué era diabólica? Pues yo no sé qué habrá visto para decir que era diabólica. Eso dice Yolanda. O sea, a lo mejor vio algún amarre o algo ahí, ¿no? Siempre se ha dicho, ¿verdad? Que Ernesto y ella hacían rituales. Sí, él siempre se ha dicho, Alex. Sí, sí, sí. Que el diablo andaba por ahí. Ay, qué fuerte, cállate los ojos. Pero entonces, pues, ¿para qué hacen pacto con el diablo? Para tener éxito, ¿no? Pues yo creo. Para ser exitosa toda la vida, ¿y lo consiguió? Pues sí, siempre fue un personaje icónico, ¿no? O dice diabólica por todas las, por la personalidad, que era así como que no tenía piedad con el prójimo y les decía a sus verdades, a hombres, mujeres, o lo que se le atravesara enfrente. Pues Yolanda, esto todo lo hizo en su programa, ¿eh? Qué padre. No vayan a empezar a decir, ay, voy a hablar de la doña, ¿no? Qué padre. Pues lo hizo en su programa. Experiencia vivió Yolanda, aunque diga que es diabólica y que la cocina estaba toda cochina, de conocer a un personaje como la doña, ¿no? No dijo cómo la trató, no dijo cómo trató a Montserrat, yo supongo que bien, si no lo hubiera dicho, ¿no? Seguro era buena anfitriona, ¿no? Anfitriona, claro. Entonces, en el caso de, también, de Yolanda dice que, pues, que María Félix fue mala mamá. Afortunada, afortunada. Y que trató mal a Enrique Álvarez Félix y que eso a ella se le parece inaudito, ¿no? El haberlo desterrado prácticamente de México, el haberse deslindado de él en ese sentido y decir, vete para allá, ¿no? El no haber aceptado sus preferencias sexuales, ¿no? Era gay, pues. Que, por ejemplo, a mí sí me hace tan absurdo y lo vimos en la serie, como ella estaba toda conflictuada, toda alterada porque el marido se quedó con el hijo, pero, pues, finalmente el marido le daba un ambiente familiar a Quique porque tenía a su abuela y lo tenía a él. Y, en cambio, María lo toma y nunca la veía a ella y después lo manda al extranjero. Toda su adolescencia, toda su niñez estuvo internados, ¿no? Pues, de O'Kiss, ¿no? ¿Para qué lo peleó? Pues, pues, sí. Realmente, si no convivía. Si hubiera quedado en Guadalajara. Pero él quería irse con ella, a lo mejor le gustaba todo esto. Bueno, de hecho, le gustaba todo esto de la farámbula. Por la admiración, ¿no? La señora, ¿no? Quería ser como ella. Entonces, todo esto lo contó Yolanda en su programa con Monce. Ahí platicó parte de esta anécdota que me parece, como lo acabas de decir tú, pues, es interesante saber, desde otra perspectiva, cómo vivía María Félix. Cómo era la doña, cómo se veía así, cerquitita, no, si tenía operaciones, a qué olía, por favor, a qué olía la doña. Con los olores. A ver, fíjate, ya le dijeron que tenía la cocina cochina, ¿no? Que tenía ahí las cosas así como que, ah, más o menos. ¿Te acuerdas que se dijo también que en los noventas alguien le escribía una columna porque llegaba en una carcacha a los eventos? Que llegaba en una carcacha, literal. O sea, como un auto de 25 años atrás. Que sí, ya a lo mejor es un clásico y lo que quieras, pero pues. En malas condiciones. En malas condiciones y que alguien escribió una columna de que dijo, ay, pues llegó la doña con su famosa carcacha, ¿no? Y entonces que lo lee Emilio Azcárraga Milmo y que le mandó un auto del año. Esto fue a principios de los noventas, para que ya no anduviera en carcacha. Y luego, o sea, como que no era cuidadoso en muchas cosas. ¿Te acuerdas que también se habló de las medias rotas? No. O de los calzones rotos. Sí, eso lo dijo un diseñador. Calzones o medias, ¿qué era lo roto? No recuerdo. Pero ¿te acuerdas que también se dijo eso? Sí, cómo no. Entonces, como de repente se van quitando los mitos, ¿no? A través de los años. Vamos descubriendo, pues, que era como todos, ¿no? Que a lo mejor a veces, pues, se descuidaban ciertas cosas y no era perfecta y no era inmaculada y no era este personaje que a todo mundo le vendió, ¿no? Se supo vender muy bien el personaje de la doña. O sea, lo compramos y es lo que le dio el mito. Pues que, insisto, qué afortunada. Y aparte, toda la gente que ha conocido, ¿no? Puros íconos. Julio César Chávez, la doña, Salma Hayek y, pues, me imagino que muchos más, ¿no? Sí. No, la verdad es que sí. Yolanda Andrade tiene una historia de bien chica. Talía. ¿Eh? No, Talía. Talía, es su amiga. Laura Zapata. Ay, guácala. Ay.